Amor Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despiertas De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estaré mirándolos Amor eterno E inolvidable Que tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolos Amor eterno Amor Amor Yo he sufrido tanto por tu ausencia Que desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Azabulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estaré mirándolos Amor eterno Que inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolos Bu apel Ah, pero está bien del otro lado está bien mejor Ahora cuando termina, por abajo Ya Four que nos dejo un punto para una bolsa Ah, pero ¿Qué hace? a la modela se sueñe a la modela ya se va a dormir esta cambie de Roma y esta de la de Roma por esta edición de ahí voy a hacer esta estrella esta esta a la a la a la a la a la a la Amor, 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 amor eterno Sigue este mundo contigo hasta la luna Amor, 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 amor